Hola, soy Lauren, maestra de tercer grado y miembro del equipo de ClassDocho, hablemos de personalización. Personalizar los avatares de tus alumnos puede hacer que se sientan más conectados con su clase y tomar conciencia de su comportamiento. Una cosa que debes saber es que aunque los avatares de tu pantalla cambien, los alumnos solo verán el monstruo que tienen vinculado a su propia cuenta. El avatar de su clase es exclusivo de tu aula pero su monstruo les acompaña allá donde vayan en ClassDocho. Antes de empezar, busca y guarda las imágenes que quieras usar. Puedes elegir personajes de dibujos animados, superhéroes, fotos de tus alumnos o lo que quieras. Los monstruos suelen ser el avatar más habitual. Los chavales pueden vestir su monstruo, que no da tanto miedo, con varios conjuntos. Super consejo, organizar las imágenes del avatar por tema y guardarlas en sus propias carpetas te será más fácil encontrarlas después. Para mi clase voy a hacer clic en de opciones en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí haré clic en de editar clase. Puedo empezar con cualquier alumno, pero elegir el primero de la lista e ir en orden me ayudará a saber qué avatar ya he personalizado. Ahora voy a hacer clic en el avatar actual del alumno y desde aquí en la barra azul monstruos de ClassDocho. Esto me permite cambiar su avatar a un monstruo ClassDocho prediseñado. Puedes elegir entre opciones como bichos y monstruos con disfraces de Halloween. Ahora vamos a subir las imágenes que hemos guardado antes. Vuelve a hacer clic en el menú desplegable azul. En el mío aún pone Halloween. Desplázate hasta abajo y haz clic en crear nuevo conjunto. Ahora se te pedirá que pongas un nombre a tu conjunto. Voy a subir superhéroes a mi superclase. Cuando le hayas puesto un nombre, haz clic en crear conjunto de monstruos. Ahora puedo subir mis avatares. Voy a hacer clic en subir monstruos. Luego en ver. Mis documentos ya están abiertos y puedo seleccionar la carpeta en la que tengo guardadas las fotos. Ahora puedo seleccionar la primera que quiero usar. Si mantengo las teclas Shift más mayús puedo seleccionar varias imágenes. Puedo seleccionar hasta 10 a la vez. Si quiero más de 10, puedo volver atrás y seleccionar más. Luego, hago clic en abrir y todos mis avatares están ahí. Después, selecciono subir 10 archivos y listo. Si quiero añadir más fotos a este conjunto, simplemente hago clic en cargar monstruos. Elijo imágenes adicionales de mi carpeta. Cuando tenga todos los avatares que quiero para este conjunto, hago clic en guardar conjunto. Volvamos ahora al monstruo de mi primer alumno. Puedo elegir cualquiera de los avatares que he subido. Elijo el avatar que quiero y luego hago clic en listo. El avatar de este alumno se ha cambiado correctamente, así que ahora haré clic en guardar. Para cambiar el resto de los avatares de mis alumnos, solo tengo que hacer clic en su monstruo, seleccionar una nueva imagen de mi conjunto de superhéroes, hacer clic en listo y luego en guardar. Hay que repetir este proceso para cada uno de los alumnos cuyos avatares quieras cambiar. A los alumnos les encanta ver sus avatares personalizados en la pantalla. Muchos profesores los utilizan como un incentivo. Y cuando hayas subido un conjunto de imágenes de avatar, podrás usarlos para tus clases actuales y futuras. Espero que tú y tus alumnos os divirtáis con estos avatares personalizados. Pasadlo bien.